Música Bueno amigos, en este vídeo vamos a ver como se monta una caña para pescar a la inglesa Para ello vamos a utilizar una caña de inglesa de 3 tramos Vamos a utilizar anzuelos del 10 o del 12 Unos esmerillones Un nudo para la inglesa Alguna bolita Por supuesto, cochos de inglesa Que los hay plomeados o sin plomear Y nosotros lo vamos a utilizar plomeado Un carrete Y una particularidad El hilo que vamos a utilizar es un hilo especial Es un hilo que cuando lo echas en el agua y lo tensas se hunde y así evitamos la compra Bueno, pues vamos a empezar ya Vamos a montar nuestra caña Una de las características de la caña de inglesa Es la cantidad de anillas que tiene Primero montamos los tres tramos Y luego miramos que esté perfectamente alineado Una vez que está perfectamente alineado Colocamos el carrete En este caso, pues bueno, es bastante fácil el armarlo Y luego ya lo que vamos a hacer es pasar todo el hilo por nuestras anillas Bueno, ya tenemos pasado todo el hilo por nuestras anillas A continuación, lo primero que vamos a hacer va a ser colocar un nudo ¿Vale? Los nudos se pueden hacer Pero yo prefiero de estos que ya están hechos ¿Vale? Porque bueno Son más rápidos y la verdad es que yo como no tengo mucha práctica Para mí son mucho más seguros y sencillos de poner Vienen en un tubito Se pasa el hilo por el tubito Una vez se pasa el hilo Se coge así Se estira para abajo Y se preta un poquito ¿Vale? Y ya tenemos listo El tubo Luego Cogemos una perlita Y ponemos una perlita Espero que lo veáis ¿Veis? Pasamos la perlita Después de la perlita Pasamos un esmerillón Que es donde va a ir nuestro corcho de inglesa ¿Vale? Hay otros sistemas Pero yo utilizo este con el esmerillón Porque en el caso de romper el corcho O lo que sea O necesitar otro corcho para pescar Se cambia con mucha rapidez Y ya por último Ataremos nuestra línea A otro esmerillón Que de aquí será donde va unido ¿Vale? Nuestro bajo de línea Lo cortamos Y lo cortamos Luego lo que yo suelo hacer Es en el nudo Es en el nudo Se moja un poquito Con saliva mismo Para que corra bien ¿Vale? Y se apretan Luego estos dos Y los que sobran ¿Vale? Pues hay que cortarlos De cortarlos Rasos 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 del todo ¿Vale? Como veis Lo voy a poner Ya tenemos Nuestro aparejo Listo Este esmerillón Será Donde pongamos Nuestro corcho de inglesa ¿Veis? Esto irá en el agua Y a la que pegue aquí Pues ya no le dejará Unirse más ¡Gracias! ¡Gracias!